Dime los kilos, fucking beat. Oye, muchachita vagabunda, no te confundas, tú estás con tos y crow, el tipo que tiene la funda. Mami chula, dame luz, yo te robo de Madrid, te meto en la 40 y tú, what you gonna do, you know how we do, tu amiguita está por mí, la que me gusta eres tú. Shorty, vamos a hacer un roteo pa' la 40, shorty, vamos a tirar un selfie pa' la story, sorry, si tú no tenés corto no hay party, pero vete pa' tu bloque pa' que escape la Mari. Muchachita vagabunda, que di que me estoy buscando la funda, capeando por el barrio, no hay quien a mí me confunda. Muchachita vagabunda, muda, 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 muda. Muchachita vagabunda, muda, 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 muda. No hay quien a mí me confunda. Y que fue que yo andaba con un tigre por la 42 donde mi papi no me pille Las chimosas están hablando que contigo yo me guíe Chivateándome la vuelta para que a mí me castiguen Y que fue, y que fue, para que a mí me castiguen Chivateándome la vuelta para que a mí me castiguen Sorry, prende, estamos en fruta y el galente Si tú no tienes cuenta pues vente, vente, te dan tu llamo si te vente Sorry, prende, estamos en fruta y el galente Si tú no tienes cuenta pues vente, vente, te dan tu llamo si te vente Yeah, uh-huh, Tox y fucking Crow en la casa, tú sabes La máquina fucking cotona, dímelo que no fucking beat No doubt, you know more, uh-huh Yo, ajá, tú sabes que es lo que, con Leire y Rominica Dos mamichunas que están ricas, ay Yo, ajá, tú sabes que es lo que, con Leire y Rominica Dos mamichunas que están ricas, ay Más, yo, ajá, tú sabes que es lo que, con Leire y Rominica Dos mamichunas que están ricas, ayúdales, ayúdales, ayúdales retencimientos